Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por las personas sin hogar. Señor Jesús, te alabamos, Tú que nos has enseñado cómo vivir y cómo amar. Te comprometiste a acoger en tu gozo eterno a los que te dieron de comer, te vistieron y te recibieron en el más pequeño de tus hermanos. Ayuda a las personas sin hogar a encontrar un empleo y una vivienda digna y consuelo en su necesidad. Inspira a los líderes del gobierno y a los fieles con maneras de ayudar verdaderamente a las personas sin hogar a salir adelante y a satisfacer sus propias necesidades básicas. Despierta de nuevo la caridad y la sabiduría en los corazones de todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Do this in memory of me. Amén. 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Let us pray. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, y ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Reyes El rey les leyó el libro de la alianza encontrado en el templo. Después, en pie sobre el entrado, selló ante el Señor la alianza, comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y con todo el alma, cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro. El pueblo entero suscribió la alianza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. guíame por la senda de tus mandatos porque ella es mi gozo muéstrame Señor el camino de tus leyes inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés muéstrame Señor el camino de tus leyes aparta mis ojos de las vanidades dame vida con tu palabra muéstrame Señor el camino de tus leyes mira como ansío tus secretos dame vida con tu justicia muéstrame Señor el camino de tus leyes muéstrame Señor el camino de tus leyes ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos cuidado con los profetas falsos se acercan con piel de oveja pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conocerán a ver ¿acaso se cosechan uvas de las salsas o higos de los cardos? los árboles sanos dan frutos buenos los árboles dañados dan frutos malos un árbol sano no puede dar frutos malos ni un árbol dañado dar frutos buenos el árbol que no da frutos buenos se tala y se echa al fuego es decir que por sus frutos locos los conocerán al acercarnos a la conclusión del sermón de la montaña en el evangelio según san ateos escuchamos la enseñanza del señor acerca de los falsos profetas que vienen como lobos vestidos de ovejas es importante enfocar este pasaje con cuidado pues puede ser mal aplicado a situaciones de la vida real algunas personas pueden señalar a alguien que sencillamente les cae mal quizás una persona popular o una figura histórica y llamarlos un lobo vestido de oveja y luego lo someten a algún tipo de criterio subjetivo que han inventado en lugar de estándares objetivos en el caso de las sagradas escrituras debemos tener cuidado en no mal aplicar o mal interpretar las escrituras por motivos egoístas debemos permitir que las escrituras nos santifiquen y nos moldeen en concordancia con la palabra de Dios nunca debe utilizarse como instrumento para implementar nuestra propia voluntad sino la voluntad de Dios y para entender lo que quiere de ser Jesús cuando habla de los falsos profetas tenemos que primero saber qué es un profeta un profeta en el antiguo testamento generalmente es alguien que ha sido llamado e incluso ungido por Dios para hablar al pueblo a nombre de Dios el profeta se espera que hable la palabra de Dios sin importar de los sentimientos personales del profeta acerca del mensaje personalmente el profeta puede que no quiera decir aquello a lo que Dios le está llamando pero se espera que lo diga de todas formas por ejemplo el profeta Jonas no quería predicar a los ninivitas pero fue enviado a hacerlo de todas maneras el mensaje de los profetas usualmente consiste en un recordatorio al pueblo de la alianza que han hecho con el Señor Dios un recordatorio de las leyes y preceptos incluidas en esa alianza un llamado al pueblo a arrepentirse de cualquier pecado que hayan cometido debido a infracciones de la ley y a advertir al pueblo de las consecuencias de permanecer obstinados en el pecado y los profetas también frecuentemente recuerdan al pueblo que Dios los ama y que nunca deja de amarles incluso cuando han pecado gravemente contra él los profetas a veces dan advertencias detalladas o premoniciones de eventos futuros que sucederán si el pueblo no se arrepiente pero también prometen paz restauración y prosperidad si el pueblo se arrepiente y empiezan a hacer lo que es bueno y justo y a lo largo del antiguo testamento hay varios casos de profetas falsos que atraen seguidores incluyendo reyes y alejan al pueblo de la adoración verdadera y los llevan a la adoración de ídolos el libro del Deuteronomio nos da ciertas pautas para reconocer al falso profeta y estipula el castigo por pronunciar profecía falsa Deuteronomio 13 dice si un profeta o un soñador de sueños llega entre ustedes y les presenta una señal o portento y se cumple y si dice sigamos a otros dioses desconocidos y sirvamoslos no han de escuchar las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños así que incluso si el llamado profeta es capaz de predecir predecir correctamente una señal o portento que parece demostrar su autenticidad y luego les dice al pueblo que adoren falsos dioses y la gente sabe con certeza entonces que es un falso profeta un verdadero profeta nunca llevaría al pueblo a adorar adorar ídolos y luego en Deuteronomio 18 Moisés dice al pueblo el señor vuestro dios suscitará para ustedes un profeta como yo de entre ustedes de entre sus hermanos es a él a quien han de escuchar así como pidieron al señor su dios en el monte orebe el día en que todos se reunieron allí y dijeron no queremos oír otra vez la voz del señor nuestro dios ni ver este gran fuego para no morir entonces el señor me dijo está bien lo que han dicho yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú y que les diga lo que yo le ordené decir y les repita lo que yo le mande esto es lo que un profeta verdadero hace habla con el señor dios habla lo que el señor dios le manda que hable y luego más adelante en el mismo capítulo dice y si dicen en sus corazones cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra del señor si lo que el profeta ha dicho en nombre del señor no se cumple es señal de que el señor no lo dijo sino que el profeta habló movido solo por su orgullo por lo tanto no le tengan miedo así pues aquí tenemos otro criterio para un falso profeta el primer criterio es que el falso profeta lleva a otros a adorar ídolos a la idolatría o también podemos decir que lleva al pueblo hacia el pecado el otro criterio es que la palabra que ha hablado a nombre del señor no se cumple no se realiza y el castigo en el antiguo testamento para por pronunciar falsa profecía era la muerte así que cuando jesús habla de los falsos profetas probablemente tienen en mente esta comprensión judía común de los profetas verdaderos versus los profetas falsos los profetas falsos vienen como lobos vestidos de oveja y los conocemos por su fruto algunos piensan que el fruto son sus acciones que un profeta de verdad realizará obras y un profeta falso no realizará buenas obras o incluso hará malas obras el problema con esta interpretación es que las escrituras mismas la contradicen en deuteronomio 13 que acabo de citar recuerden que deuteronomio 13 enseña acerca de profetas que hablan de una señal o portento que de hecho se realiza el hecho de que el profeta estuviera en lo correcto acerca de la señal o portento que predijo no lo hace automáticamente un profeta verdadero mientras que es cierto que los profetas verdaderos pueden predecir correctamente ciertos eventos futuros que Dios les revela los profetas falsos también son capaces de hacer buenas predicciones un profeta falso puede incluso hacer otras buenas obras como dar a los pobres rezar ayunar y hacer otras obras de caridad pueden lucir por fuera como una buena persona de hecho las buenas obras pueden hacer a un falso profeta incluso más convincente y engañoso y por lo tanto las buenas obras no pueden ser lo que Jesús quiere decir cuando dice frutos sería más preciso decir que la mala enseñanza como llevar a las personas a la idolatría o el pecado es un mal fruto y hay otro pasaje de las escrituras que puede ayudar a echar luz sobre lo que significa frutos en gálatas 5 san pablo distingue entre las obras de la carne y las obras los frutos del espíritu y esta lista puede ser muy útil para evaluar la autenticidad de un mensajero que afirma hablar en nombre de dios san pablo dice los digo caminen por el espíritu y no gratificarán los deseos de la carne pues los deseos de la carne van en contra del espíritu y los deseos del espíritu van en contra de la carne pues estos están opuestos unos a otros para que no hagan las cosas que ustedes quieren hacer pero si el espíritu los guía entonces ya no estarán sometidos a la ley las obras de la carne son evidentes la impureza sensualidad lujuria hechicería enemistad violencia división celos rivalidades divisiones envidia borrachera orgías y cosas similares les advierto como he dicho antes que los que hacen ese tipo de cosas no tendrán parte en el reino de dios en cambio lo que el espíritu produce es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio contra tales cosas no hay ley así que por sí solas las obras de la carne no son indicador inmediato de un falso profeta de hecho un falso profeta puede ser muy eficaz en encubrir su propio pecado o sus obras de la carne después de todo el lobo está pretendiendo ser oveja así que quiere lucir ante los demás como si fuera oveja pero podemos ver los frutos de un falso profeta al mirar a sus discípulos aquellos que le hacen caso qué efecto tiene la enseñanza del falso profeta en las personas que le escuchan están más dispuestos a las obras de la carne o los frutos del espíritu si están siendo llevados hacia el pecado entonces incluso si el falso profeta luce como una persona buena y santa por fuera usualmente es indicio de que algo está mal pero si el pueblo exhibe más de los frutos del espíritu alegría paz paciencia bondad generosidad etcétera entonces eso es buen indicio de que el profeta es auténtico así que nos convendría hacer caso a la advertencia del señor el día de hoy y estar conscientes de aquellos que podemos considerar que están hablando en nombre de Dios si vemos que tales personas sacan lo peor en las personas y los llevan hacia el pecado o hacia las obras de la carne entonces puede que estemos escuchando un falso profeta un lobo vestido de oveja si el que habla está inculcando a las personas temor ira partidismo divisiones prejuicios lujuria impureza y otros falsos o malos frutos entonces quizá no esté hablando en nombre de Dios el señor nos ha advertido de aquellas personas que quieren engañar al pueblo que nos engañan y no producen buen fruto del espíritu en los demás más bien están animándonos a las obras de la carne al final nadie debe presumir de hablar por Dios debemos temblar de miedo antes de hablar por Dios más bien Dios ha hablado su palabra definitivamente en Jesucristo quien es la realización de la ley y los profetas y nuestra meta es volvernos más como Cristo en nuestros pensamientos palabras y acciones e incluso en el fondo de nuestro ser debemos esforzarnos en escuchar a los maestros especialmente los santos que no nos dicen sólo lo que queremos escuchar sino que nos llevan más cerca del Señor y nos ayudan a evitar las obras de la carne y a producir los frutos del espíritu o 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 Gracias. Ofrezcamos nuestras peticiones al Padre en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nos ha llamado a ser sus discípulos y proclamar su reino ante el mundo. Que la iglesia dé a conocer al mundo la esperanza de gloria más allá de todo precio que espera a todos los pueblos redimidos por la sangre de Cristo. Roguemos al Señor. Que cada cristiano siga el ejemplo de Cristo, pasando tiempo a diario a solas con Dios en oración. Roguemos al Señor. Por el regreso de los católicos alejados, que compartamos la alegría del Padre a darle bienvenida a nuestros hermanos que estaban perdidos y han sido hallados. Roguemos al Señor. Que aquellos que hayan fallecido recientemente vean la faz de Dios y que aquellos que los lloren reciban consuelo. Roguemos al Señor. Concédenos, Dios Todopoderoso, que con nuestros pensamientos siempre en las cosas del Espíritu, te agrademos en todo lo que digamos y hagamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y sano. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Clara y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Steven, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Renovado Señor por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de Tu Hijo, Concédenos que las realizamos con asidua devoción. Los recibamos convertidos en certeza de redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 PRAYER FORVOCATIONS God our Father, dwell is that all men be saved. And come to the knowledge of your truth. May you descend laborers into your harvest And grant them grace to speak your word with all boldness So that your word may spread and be glorified And all nations may know you, the only God And him whom you have sent Jesus Christ, your Son, our Lord, amen Our Lady, Queen of the Americas Mary, Mother of the Franciscan missionaries of the Internal Word Pray for us Let's pray for us